¡Suscríbete al canal! Te tomo una mano y se te abraza Abasó, abasó, y empezó a detrás Te perdí, vieno, vieno, vieno Oye, que si te haces el amor Así es tuyo Así es tuyo Así es tuyo Gran pareja Que si te haces el amor 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 Cuando usted se dio la vuelta Le dio un beso ¿Quién quiere ver eso? Vébala Ah Espérame más tiempo Oye Bueno 17 años 17 años Amo a sus errores 17 años ¡Vale! 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 ¡Rico esto de ahí! ¡Vale a bailar, Andrés! Vamos a ir a bailar ya ¿Vamos a ir a bailar? ¿Vale? ¿Vale a bailar? Yo, yo... ¡Vale! ¡Vale! La imagen que detiene la mirada La tomo, la mano y se te atentan Abrazo, me abraza y empieza a hablar A temblar de miedo Diciendo que nunca la vida Yo tengo sensación Así es su vida Así es su vida Que si ese es el amor 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 Y con sabor a cumbia ¿Es que eso es el amor? Muchas gracias Muchas gracias Fuerte el aplauso Recuerden que estamos despiertas Pasándola de lo mejor Eso muchachos Por aquí vinieron presentes Ya los muchachos del 4K Con ganas de mover la cintura Porque los hombres también pueden ¿Yo no? Eso Buenísimo Buenísimo Pues el día de hoy Acá hay diversión Para chicos y grandes Así que Estamos dispuestos a pasar De lo mejor Vamos a ver La picha como van quedando Vamos pues Listo ¿Quiénes? ¿Será que? ¿Será que les ha costado meterse al volado? ¿Ah? ¿Será que les ha costado meterse al volado? ¿No van a poder? ¿Verdad? ¿Será que les ha costado meterse al volado? ¿Tal vez tenés suerte? ¿Lo toca en el otro? ¿Tal vez? ¿Por qué la canción y se baila así? ¿Verdad? Esa ¿Eh, Sampo? ¿Ah? Tal vez tenés suerte Y todavía están cambiando, papá ¿Verdad? Oigan, es irme ¿Verdad? 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 como que son camareras de mirando a las chicas a las chicas venimos a como pues como ustedes también a suave a mí no me dijeron a dios cuando yo diga no se puede no se puede es que a bailar ahorita no por eso nosotros lo venimos a ver aquí aparte de que ustedes están sentadas ni quedas tan parada con razón de ratita papayito con razón de que a por lo que terminaba raro y con chorva yo vengo a ver cómo estamos ya la angie ya red y entonces armado puede ir a decirle ahí a alguien que cuando quieran que haya una pausa a él nos manda a avisar cómo está la jugada vaya bicho hay bicho vamos a hacer una reunión escucha por favor vaya miren esto es el boom de la noche vaya ha estado bonito que le ha parecido hasta ahorita a mí me ha gustado o chido obvio también hay bonito comentario todo está bonito pero quitamos lo de choco pero eso ya no es de nosotros eso es barregada de elba entonces entonces a pesar de que unos problemitas ahí como por ejemplo lo mariachi que va a creer que le dije yo mariachi va todo bien pero yo la cosa fue así cuando yo le dije le dije vaya le manda un audio el miércoles más o menos le dije vaya entonces lo vamos a necesitar dos horas la participación de ustedes va a comenzar como eso de las tres más o menos pero si quieren llegar como a las dos para evitar cualquier contratiempo y pueden estar ahí relajados pueden llegar a la topa entonces quizás el maestro no escuchó bien el audio y pensó que a las dos le había dicho yo que iban a empezar entonces ellos vinieron y se comprometieron con otro evento en el salvador para más tarde entonces prácticamente a las cuatro lo más tarde tenían que irse entonces me imagino cuando le manda a decir a choco yo de que después de la foto y van ellos me mandó a decir el que el que hasta las cuatro tenía que tenían que irse pues la día yo entonces tocó que moverlo de lo de ellos primero y después de la foto no no le creo hola 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 me escuchan no nadie la chica y luego a los chicos para que vean que no es justo hagamos una votación dos capitanes el diablo y la no importa ya sé por eso vaya a la una a la una ya no está lista dos de tres chicos así como está haciéndole para que sea una rapidez 1 2 3 1 2 3 1 2 3 entonces ustedes si de quemar primero ellos segura pero es que vos tendría que estar viendo el show de ellos también a brecho la quinceañera ok entonces chicas primero chicas primero sí ok vaya entonces listas todos listas todos vaya entonces vamos vamos a ir los los demás chistín igual si vas como baja ahorita vaya entonces creemos que va a estar bueno hola 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 hasta vueltas se dieron ya camaradas hola hasta vueltas se dieron ya no ok ahora sí ahora se viene el mega boom así que les pedimos a las personas que están allá lejos acérquense porfa vienen un par de bailes buenísimo buenísimo así que pueden venir si con silla o sin silla yo creo que esto está para verlo de pie así que pánganse de pie hombre van huevones y huevones levántense vaya pero sí que cuando usted baile ustedes van a querer poner de pie yo se los puedo asegurar ahí van a estar gritando van a estar con las cámaras a él se los puedo asegurar así que después no digan que yo no les dije oigan me ante huevona bella la pena se dan huevona vaya entonces entonces si están listos se viene el boom y es milagro se viene el boom de la noche así que acérquense por favor todos los niños que están allá jodiendo en el gimnasio vénganse por favor niños niños del gimnasio espérense ahí está bien ahí está bien tico échame todo el bichito y me cerras ahí porfa se pueden golpear con las pesas se pueden golpear con las pesas se pueden golpear con las pesas no a grabar iba ahí a grabar iba ahí jajajaja 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 ok están listos todos ya quedaron todos los niños de 10 gimnasio échenle la llave ahí por favor a la puerta tico para que no entren ya se pueden golpear con las pesas ahí chivo ya va ya no dejen entrar ningún niño ahí por favor se pueden golpear ok se viene el mega boom 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 julio allá está huevoneando como si andan allá te están hablando allá te están esperando son parte del equipo papá ay ya ay julio siempre perdón